Ayer mandé tus fotos y tus cartas al carajo, traté de hacer pedazos eso que tu amor me trajo A no pronunciar tu nombre ya se acostumbró mi boca, tu recuerdo se acabó junto con mi última copa y el licor No puede ahogar tu imagen en mi mente, por emborracharme hasta en mi palma puedo verte Y vete que no daré el perdón a tus razones, sabes que tus acciones no tienen explicaciones Cuando te largues ya no volveré a llamarte, cuando cruces la puerta tu serás junto y aparte Me diste una ilusión desde el momento en que te vi y de todo corazón maldivo el día en que te conocí Y no hay manera de que yo pueda mirarte, y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte, porque no hay manera de que pueda perdonarte Ahora te recaso y no me pidas un beso, por favor no llores que ya es tarde para eso Mi único sueño hoy es no volver a verte nunca, digas lo que digas no aceptaré tus disculpas De no haberlo entendido hoy en día me reclamo, porque siempre percibí la falsedad de tus te amo Que no se entrega todo en el amor, tu me enseñaste, que amar no es de tontos, lo tonto es enamorarse Lo que era libre es mejor dejar que duele, si hoy te detrás te explícame por qué me duele Hazme de piedra con gritos a Dios le pido, porque en corazón de piedra no entran flechas de currido Y no hay manera de que yo pueda mirarte, y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte, porque no hay manera de que pueda perdonarte Sin ti hay un dolor que me persigue Sin ti, recuerdos dentro de mi vida Sin ti, queda el pasado que se escribe Pero también sin ti, la vida sigue Definitivamente no eres tú a quien debo amar Buscaré un sendero diferente para andar Lo siento, el cuento tú lo terminaste Y no tiene garantías de juguete que utilizaste Y no hay manera de que yo pueda mirarte, y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte, porque no hay manera de que pueda perdonarte I never want to see you unhappy I thought you were the same for me I cannot go to the ocean I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning Without you on my mind I cannot go to the ocean I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning Without you on my mind Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte, porque no hay manera de que pueda perdonarte DJ Latino Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte, porque no hay manera de que pueda perdonarte Gracias por ver el video.